1. Derechos plenos para todas las mujeres. 2. Reconocer el valor del trabajo en el hogar. 3. Trabajos iguales, salarios iguales. 4. Reformas laborales y derecho al tiempo libre. 5. Queremos igualdad en los puestos de gobierno. 6. Vida libre de violencia, ya no más feminicidio. 7. Justicia y equidad, basta ya de impunidad. 8. Salud integral, sexual y reproductiva. 9. Trato digno a las mujeres de pueblos originarios. 10. Educación y cultura para todas las mujeres. 7. Alejandro Camos. 9. Ciencias de la paz. 10. Ciencias de la paz. 11. Ciencias de la paz. 10. Ciencias de la paz. 11. Ciencias de la paz en el México. 11. Ciencias de la paz. ¡Busa Manila! 10. Ciencias de la paz.